Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí. Un saludo muy especial a los trabajadores de Alcoa y a los teleoperadores. Os quiero pedir un aplauso para ellos y ellas. Un saludo especial a los voluntarios y voluntarias que hacen posible esta campaña. A la militancia, a la militancia de Izquierda Unida, a la militancia de Podemos, a la militancia de Anova, a la militancia de las mareas que hacen posible, echándose al hombro esta campaña, actos como este. No fue fácil la unidad, no fue fácil convencer a algunos de que juntos caminamos más lejos. A veces hay que ceder, a veces hay que encontrarse con otros. Estoy orgulloso de que nos encontráramos con los compañeros de Izquierda Unida a nivel estatal. Estoy orgulloso de que nuestra referencia en Cataluña se llame en Comú Podem. Estoy orgulloso de que nuestra referencia en Galicia se llame en Marea. Quería dar las gracias también muy especialmente a los alcaldes del cambio, a Sulio, a Martiño y a Jorge, por haber encarnado lo mejor del municipalismo, por haber encarnado lo mejor del espíritu de las mareas, que supieron recoger lo que dijo Ague, lo que dijo el 15M y llevar la dignidad también a las instituciones. Son la demostración, como Ada, como El Kichi, como Carmena, de que no solamente podemos ganar, sino que allí donde gobernamos, gobernamos mejor. Es obligado a hablar, por mi parte, de la situación en el conjunto del Estado. Algunos dicen que el problema fundamental de España es que no hay gobierno. Y poco a poco han ido moviendo ese planteamiento de que no hay gobierno a que básicamente el problema de España es que el Partido Popular no puede gobernar. Y yo digo aquí que eso es mentira. Claro que hay problemas cuando no hay gobierno, pero el problema fundamental de España es la desigualdad. Y el otro día escuchaba que algunos llamaban mentiroso a Ramón Espinar porque decía que España es el país más desigual de Europa. Y algunos decían, no, es mentira porque es el segundo más desigual de Europa. Qué patético, qué patético. El principal problema de la gente no es que no haya gobierno, es los niveles de paros escandalosos que se siguen padeciendo en el conjunto del Estado. El problema principal para la gente es la precariedad laboral. El problema principal para la gente es que cada vez más jóvenes tienen que emigrar a buscarse la vida y a producir riqueza en otros lugares. El problema principal para la gente son que cada vez son mayor número las familias que están en riesgo de exclusión. Cada vez más la gente que no puede adquirir unas condiciones de vida dignas. El problema para la mayor parte de la gente es que no hay leyes que protejan a los dependientes. El problema para la mayor parte de la gente es que la corrupción llega a niveles escandalosos con el señor Soria, con la señora Rita Barberá o con un candidato a la Junta de Galicia que aparecía en una fotografía con un narcotraficante. Eso es mucho más importante a que no haya gobierno. El problema es que en el Estado español hay una cuestión territorial que no se puede resolver ni con imposiciones ni con centralismos sino con mecanismos democráticos y con fraternidad. Y en última instancia, el principal problema que hay en España es que vuelva a gobernar el Partido Popular. Hace falta un gobierno, pero hace falta que el Partido Popular no siga gobernando. Yo sé que la mayor parte de la gente está hasta las narices, que la gente está cansada, que la gente está muy harta. Y yo reconozco, porque a veces hay que hacer autocrítica, que a nosotros no nos han sentado bien siempre las instituciones y la presencia en el Parlamento. A veces nos hemos creído nosotros mismos que la política es eso, que la política es estar en el Parlamento o discutir o reunir a tu equipo de prensa porque dicen que sales con una camisa en la que se te nota el sudor. Pues sabéis lo que os digo, a mí me gusta vuestro alcalde en Coruña precisamente porque lleva camisas que nunca han llevado esos sinvergüenzas que se hacían fotos con narcotraficantes. Parece que la política se ha convertido en un problema de tono, de tono. No importa lo que digas, no importa lo que hagas, importa el tono en el que te expreses, porque todo el mundo lo sabe. Subirte al yate de un mafioso, si lo haces con buen tono, pues es diferente, ¿verdad? No es lo mismo decir que recordabas nieve, mucha nieve, con buen tono, que con mal tono. No es lo mismo que desaucen una familia de su casa con buen tono o con mal tono. No es lo mismo que dejen a los enfermos de hepatitis C sin medicamentos, con buen tono o sin mal tono. Parece que el problema es asustar a los creadores de opinión. No hay que dar miedo. Pues yo os digo una cosa, el día que dejemos de dar miedo a los sinvergüenzas, a los corruptos, a los responsables de la desigualdad, el día que dejemos de dar miedo a los que se enriquecen a costa del sufrimiento de la gente, ese día seremos uno más y ese día no tendremos ningún sentido como fuerza política. La política es otra cosa, que no tiene que ver ni con camisas, ni con si sudas o no sudas, ni con el tono. La política tiene que ver con elegir con quién estás, porque no se puede estar con todos a la vez. Cuando nosotros decimos que hay que reindustrializar este país, estamos diciendo con quién estamos. Cuando nosotros decimos que no tienen sentido dos reformas laborales que hay que derogar, no solamente porque son injustas, sino porque son ineficaces para generar empleo, estamos diciendo con quién estamos. Cuando nosotros decimos que los corruptos tienen que acabar en la cárcel, pero que la corrupción es una forma de gobierno que permite que sinvergüenzas estén mandando, sin presentarse a las elecciones, estamos diciendo con quién estamos. Y claro que damos miedo, porque es imposible ser decente en política sin dar miedo a los sinvergüenzas que han estado robando a la gente. La gente no es estúpida. Y cuando alguien dice que se puede formar un gobierno con aquellos que votan a favor de la investidura del Partido Popular, con aquellos que son la referencia política del IBEX 35, con aquellos que han dicho bien claro, señor Sánchez, vaya usted a hacer una ronda de contactos con sus varones, cómo se va a poder formar un gobierno con el equipo filial del Partido Popular. Ustedes se creen que la gente no piensa, que la gente no se da cuenta de las cosas. En política hay que elegir, y hay que elegir con quién se está. Y cuando se elige estar con los de abajo, con la gente normal, hay que asumir que los poderosos te van a señalar con el dedo. Y esa es la mayor honra que puede tener alguien que haga político al servicio de la gente. Algo que dijo el fundador de un partido que se llamaba Pablo Iglesias, merecer el odio de los que envenenan al pueblo, será la mayor de nuestras honras. Hoy todos dudan de todos los partidos. Y hay uno que no. Muchos dudan si después de las elecciones en Galicia y en el País Vasco van a dar un golpe de Estado a Pedro Sánchez y entonces van a abstenerse para votar al Partido Popular, que es lo que dicen día tras día los editoriales del Grupo Prisa. De esos dudan, porque en ese partido hay dudas. Nosotros no tenemos ninguna duda y nadie duda de nosotros. No hay nadie en todo el Estado que valore como hipótesis que nosotros podamos llegar a un acuerdo con el Partido Popular. Y eso es un honor. Por eso todos los gallegos y todas las gallegas saben cuál es la alternativa al Partido Popular, que se llama en marea, porque en política hay que elegir y hay que decir con quién estás. Ceijó, me acuerdo que hace cuatro años a José Manuel Beiras le llamaba frijol. Y claro, algunos dirán ¡Ay, es que Beiras tiene que relajar el tono! Pues ¿qué queréis que os diga? A mí me gusta Beiras como es, porque si no, no sería Beiras. Y parece que este señor, señor Feijó, presume de buen gestor y que va a ser en el futuro el mejor sustituto de Mariano Rajoy. Parece que el Partido Popular en Galicia dice ¡Nosotros o el caos! Porque dice Bueno, es verdad que somos muy de derechas, es verdad que somos muy corruptos, es verdad que somos muy sinvergüenzas, pero sabemos gobernar. Sabemos gestionar. Y es mentira. Desde que gobierna el señor Feijó en Galicia se ha triplicado la deuda. Más de 10.000 millones de euros el 18% del PIB. Usted no solamente es el amigo de los narcotraficantes, usted no solamente es miembro de un partido en el que los casos de corrupción son la norma y no la excepción. Usted es sencillamente ineficaz. Se han destruido más de 150.000 empleos desde que gobierna el señor Feijó en Galicia. Han sido imputados responsables de su consejería de sanidad por no proporcionar medicamentos a los enfermos de hepatitis C. No es un problema solo de que sean corruptos, sino que son ineficientes. Un señor que privatiza el banco de sangre o el banco de órganos. Un señor responsable de la estafa de las caisas galegas. O un señor responsable de que desde el año 2008 más de 200.000 gallegos y gallegas hayan tenido que emigrar. El problema no solamente es que sean corruptos, conservadores y mafiosos. Es que gestionan mal y los ayuntamientos del cambio son la prueba de que se puede gestionar mejor. Creo sencillamente que Galicia no se merece a Feijó ni al Partido Popular. Se merece un gobierno decente. Un gobierno que sepa que la política es elegir. Es elegir con quien está. Y el domingo la elección es muy clara. Se elige entre dos presidentes. Se elige entre un presidente del PP y no entre un presidente de Marea. Se elige entre un presidente del PP y un presidente de los gallegos y las gallegas. Y esa es la diferencia fundamental que se están planteando en estas elecciones. ¿Quién está dispuesto a dar la cara por la gente y quién es presidente para defender los intereses de las minorías que siguen gobernando y robando a la mayor parte de la gente? Hay algo que ha dicho Sulio y termino con esto que me ha conmovido. Ha dicho no somos como ellos y ese es el mensaje fundamental. Ahora hay grandes debates teóricos sobre cuál fue el mensaje fundamental del 15M. Si el 15M lanzó un mensaje un debate teórico sobre si el problema era el eje izquierda o el problema era el debate sobre la centralidad del tablero y el 15M dijo algo muy sencillo no seáis como ellos nunca que os aseguro que mientras esté yo aquí nosotros no vamos a ser como ellos nunca. Con todos vosotros el próximo presidente de la Junta de Galicia.